Bueno, hay más información que acontece esta mañana, pero en Torre de Tribunales, este día jueves 27 de julio, continúan desarrollándose los diferentes casos en este Palacio de la Justicia, y uno de ellos es en donde implica al exalcalde, el jefe Edil, Arnold Lomedrano, y algunos de sus familiares. Así es, estos actos de corrupción que se dieron justamente en la alcaldía de Chinautla, vamos a darle seguimiento a la judicatura correspondiente para verificar qué es lo que está sucediendo en este caso, y es justamente nuestro periodista Hugo Morales, que nos tiene más detalles desde el Palacio de la Justicia, así que adelante, ¿qué nos tienes, Hugo? De nueva cuenta para ti, buenos días, buen día jueves, adelante. Gracias compañeros por el cambio en el estudio, un gusto saludarlos, estamos ubicados en el catorce nivel de la Torre de Tribunales, específicamente en el juzgado segundo de mayor riesgo, a cargo de Miguel Ángel Galvez, el juzgador para hoy programó lo que es la continuación de la fase intermedia del caso denominado Municipalidad de Chinautla, en esa oportunidad, pues ya en el 2013, imagínense, hace cuatro años, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, pues, ejecutaban varias órdenes de aprehensión en contra de las autoridades de la municipalidad de aquella época, entre ellos el exjefe de Adolfo Vivar Marroquín, acusado de haber sustraído de la municipalidad veintiocho millones de quetzales a través de unos contratos sobrevalorados. Según la investigación que realiza el ente responsable de la persecución penal, pues, el consejo de la municipalidad, pues, autorizaba estos contratos de servicio de limpieza, banquetes, a unas empresas relacionadas o que eran pertenecientes a familiares de los integrantes del consejo. Esto, pues, para poder obtener un beneficio económico, pero los contratos también estaban sobrevalorados o bien los mismos contratos nunca se realizaron. Cuatro años después, pues, por diferentes acciones legales presentadas en este proceso, ya se ha hecho el requerimiento del Ministerio Público y los creyentes de que los acusados, entre ellos Adolfo Vivar, enfrenten un debate oral y público y sean un tribunal de sentencia donde se resuelva si son o no responsables de la sustracción de estos 28 millones de quetzales. Los abogados, pues, también ya han hecho su planteamiento jurídico, indicando que las pruebas son insuficientes para que sus patrocinados puedan enfrentar un debate oral y público. Hay algunos colaboradores que lo único que ellos tenían como objetivo, pues, era obtener un beneficio judicial y nunca dieron la verdad ante las autoridades judiciales. El juzgador, pues, hoy estará haciendo, en primer lugar, un análisis jurídico de lo que es la acusación, un análisis jurídico de la acusación del Ministerio Público, de los argumentos de los abogados defensores, y de esa cuenta, pues, se estará resolviendo si acepta, rechaza o modifica lo que es la petición de que los acusados de este proceso penal enfrenten un debate oral y público. En la información, compañeros, desde la Torre Tribunales, regreso con ustedes al estudio principal. Bueno, ahí está la información. Hablábamos al principio que se trataba del caso de Chinautla, que también se está siguiendo en el Palacio de Justicia, pero hacemos la aclaración que lo que está trasladándonos, Claudia, a esta hora de la mañana, Hugo Morales obedece a lo que está realizándose por parte del juzgado segundo de mayor riesgo, en donde también se está resolviendo el caso del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien también está ligado a ciertos casos de corrupción durante su gestión. Así que estaremos pendientes porque ambos casos se están llevando a cabo. Pero recapitulamos, la información que nos ha proporcionado Hugo corresponde al caso de Antigua Guatemala, que también tiene un hecho de corrupción que se suscitó ahí. Así es, mucha corrupción que se ha registrado en los últimos meses, que hemos podido conocer en diferentes municipalidades, no solamente la de Chinautla, sino también en la municipalidad de Antigua Guatemala, y el caso continúa en este órgano de justicia, también en el nivel número 14, según lo que nos informaba nuestro compañero Hugo Morales, quien también es el encargado de lidiar, darnos detalles de los diferentes casos que se desarrollan allí, en el Palacio de Justicia. Agradecemos por el reporte que nos ha proporcionado. Continuamos con más.